Bueno, ahora sí, si les parece, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Mi nombre es Carlos Baisauli, voy a ejercer de moderador a lo largo de la sesión, intentando ayudar a presentar a los ponentes, a la jornada en sí, y así como luego manejar un poco el turno de preguntas. Como ven ahí, se les pide que por favor silencien los micros para hacer cómodo la asistencia a dicha webinar, evitando cualquier ruido de fondo. Y nada, si les parece, vamos a empezar a hablar del título que hemos dado a la jornada, Fundamentos del riego y utilización de sondas para la mejora de la gestión de riego en cultivos hortícolas bajo invernadero y al aire libre. Realmente cuando se habla de esto no solo se habla de cultivos hortícolas, sino de cultivos en general, aunque hoy centraremos el esfuerzo de difusión y de traslación de información en la parte de los cultivos hortícolas. Yo siempre pienso, como agrónoma también, que una de las prácticas agronómicas más complicadas es la de saber regar. Incluso yo diría que antes de la de saber abonar es la de saber regar, pero como ya en casi todos los casos van cogidas de la mano, porque la mayor parte de la gente hacemos fertil y regación, pues lo que hacemos es regar y abonar al mismo tiempo. Y bueno, no es que lo complique, sino que lo facilita, evidentemente, pero hay que hacer bien dicha función. Yo recuerdo cuando estudiaba un profesor decía que alguien le llamaba porque tenía un problema, que tenían las plantas amarillas, y él respondía, no, si seguramente es porque usted no riega. Dice, no, no, si la riego todos los días cinco veces. Pues ya está, el problema no es que no riegue, el problema es que se ha pasado con el riego. Bueno, con eso, la verdad es que en cuanto a consultas se podrían resolver un montón de casos y en mi vida profesional, cuando hemos ido a ver problemas con agricultores, pues la verdad es que la mayor parte de esos problemas era un mal manejo de riego. Al agricultor a veces le cuesta entender. ¿Cómo puede ser que yo aquí esté calentándome la cabeza y esta persona me diga que el problema es de riego? Hoy en día lo que tenemos son herramientas, instrumentos, aplicaciones de móvil, creo que existen esas herramientas que cada vez facilitan más ese manejo del riego adecuado y será principalmente el tema que vamos a abordar hoy, para lo cual contamos con dos grandes especialistas que ahora les presentaré. Como les he dicho al principio, pues tenemos en la sesión, tenemos ciertos 35 inscritos, de los que parece ser que las estadísticas nos vienen a decir que al final asisten a la jornada un 70%, por lo tanto, si ahora mismo en la sala somos 65 personas, pues todavía quedan por llegar unas pocas. En cualquier caso, yo creo que en asistencia es una cosa bastante digna, un tema que interesa a la gente, espero que, como digo, pues con el centenar de personas podamos abordar bien la jornada. Les tengo que indicar que la sesión se está grabando y que como tenemos los correos electrónicos de todos ustedes, al finalizar, pasados unos días, pues les volveremos o les enviaremos por correo electrónico la grabación de esa sesión para que el que quiera la pueda volver a consultar o la pueda repasar algunos aspectos de la misma. Pues nada, sin más, si les parece, vamos a empezar con la primera ponencia de hoy, que está a cargo de Luis Bonet Pérez de León, que forma parte del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El título de su ponencia es Fundamentos del Riego y Utilización de Sondas para la Mejora de la Gestión del Riego en Cultivos Hortícolas bajo invernadero y al aire libre. Luis es responsable del Servicio de Tecnología del Riego de Libia en el departamento, cuya labor principal es la de asesoramiento a técnicos y agricultores para la mejora en la eficiencia del uso del agua. En este sentido, además del mantenimiento de las redes de estaciones agrometeorológicas SIAR, que, como saben, está distribuido a lo largo de toda España, Luis luego nos podrá acercarnos un poquito más en qué consiste esto del SIAR, muy interesante. También es responsable del portal de riego SIBIA. Ha desarrollado multitud de experiencias de riego en las que también los sensores de humedad, el suelo, han desempeñado un papel fundamental. En la actualidad participa en un proyecto europeo, en dos grupos operativos, supraautonómicos, y en tres proyectos de cooperación, en los que se encuentra E.col.nv, riego eficiente en pimiento de invernaderos, junto con la cooperativa Surinver y el grupo de la empresa Powerfair. Pues, sin más, yo creo que le vamos a dar ya la palabra a Luis. Tiene media hora para hacernos la exposición de esta ponencia. Luis, quedamos en tus manos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos. Se me ve, entiendo. Y se me oye, espero. Nada, para mí es un placer estar aquí, de nuevo, colaborando con Cajamar, en estas jornadas técnicas. Además, teniendo un compañero de cartel como Juanjo Magán, que soy fan y seguidor de su trabajo. Y, nada, y en este nuevo formato, que a todos nos pone un poco un desafío, porque eso es completamente nuevo. Esperemos que funcione. En mi caso, es completamente un debut. Vamos allá. Voy a compartir pantalla. Y vamos allá con la presentación. Bueno, como comentaba Carlos en su introducción, realmente todas esas dudas que a él le asaltan a nosotros, también nos asaltan prácticamente todos los días. Y por citar a un compañero y amigo, como es el técnico de la cooperativa de Cayosa, yo cada vez sé menos. No sé si eso es bueno o malo. Voy a intentar explicaros, basados en nuestra... Luis, una cosita. La tienes la presentación en modo moderador. No sé si la puedes cambiar al modo normal, porque vemos, claro, vemos tu diapositiva, pero sabes que en modo moderador aparece la diapositiva que presentas y la siguiente. Aparece la siguiente. Pero no conseguimos ver en grande la presentación. Vamos a ver. ¿Qué tal así? Ahora. Estupendo. Muchas gracias. Nada de nada. Bueno, como os decía, he visto así en la sala de asistentes a unos viejos conocidos. Entiendo que el foro que tenemos hoy es un foro técnico. Entiendo que muchos de ellos se enfrentan hacia la decisión sobre entrar en el mundo de los sensores de humedad o no. Habrán oído cosas positivas o negativas. Otros ya tendrán disposición de ellos. Entonces, bueno, hemos pensado que quizás una visión práctica sobre nuestra experiencia en el uso de sondas y así concretamente en hortícolas, pues podía ser una buena opción para esta tarde. He estructurado la charla así como veis. Es decir, vamos a entrar un poco definiendo de qué tipo de dispositivos estamos hablando, cómo se utilizan los sensores, realmente esa fama que tienen de ser extremadamente útiles en el riego, en el ajuste de las dosis, etcétera. Cómo nos ofrece la información para la toma de decisiones. Una cosa que quizás muchos de vosotros hoy en día os estáis encontrando es una soproferta en el mercado de dispositivos, plataformas, etcétera. Pues un poco desbrozar esa araña que muchas veces puede jugar en contra de esta tecnología. Si queremos dar el paso de entrar en el mundo de la sensorización del suelo, pues qué cosas deberíamos tener en cuenta, porque de ello va a depender el éxito de esta inversión, porque quieras que no es una inversión. Y luego, pues como os digo, muchas de las cosas que vamos a ver, pues forman parte de nuestra experiencia, pues con hacernos un poco un repaso de las cosas que tenemos ahora en marcha en relativo a la sensorización en el suelo. ¿Qué es un sensor? Empezamos ya con cosas de perugullo, pero bueno, en definitiva es un dispositivo que bien instalado, incido en la importancia de la instalación, que veremos un poco más adelante. Y si es un buen sensor, nos debe dar información buena, una buena información, una información de calidad sobre la humedad del suelo y esa humedad cómo evoluciona. ¿Por qué? Pues porque tiene que ser la base de nuestra toma de decisiones. Y en definitiva, esta pequeña charla va, pues eso, de cómo podemos tener buena información, porque de nosotros y de esta información va a depender tomar una buena decisión, cosa, como sabéis, todos en el desempeño de nuestro trabajo, importante y fundamental. ¿Cómo nos ofrece un sensor la información? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Este ejemplo está tomado en el cultivo de zanahoria, riego por aspersión, en la zona de Villena. Al final de la charla, pues, haremos un pequeño paso sobre las cosas que hemos desarrollado allí. Y bueno, en definitiva, y muy resumidamente, un sensor nos ofrece la información de cómo evoluciona en el tiempo la humedad del suelo. Aquí tenéis la curva relativa a la zona donde se concentran las raíces del cultivo, cómo evoluciona en el tiempo, de manera que si tenemos definidas una franja de confort donde nosotros queremos mantener la humedad del suelo y observamos, sobre todo, que esto va a ser muy importante, las tendencias, observamos que tenemos una tendencia descendente y, por lo tanto, esa tendencia la queremos corregir y estamos llevando, aquí veis, la separación de las semanas, dos riegos semanales, pues, naturalmente, con esa información, incrementamos la duración de los riegos, por eso las barritas son un poco más altas, estamos incorporando más agua al suelo, con intención de corregir esa situación y volver otra vez a la situación ideal. Tener el contenido de humedad estable y en un contenido adecuado para el cultivo. En definitiva y en resumen, esto es la principal virtud. Veis que es una información bastante intuitiva que creo que todo es fácil de comprender para la generalidad de las personas y lo que nos va a permitir, sobre todo, es ajustar las cantidades de riego que incorporamos a nuestra parcela, cantidades globales y, sobre todo, el fraccionamiento, el cómo lo aplicamos. ¿Qué tenemos en el mercado? Bueno, supongo que muchos de vosotros ya habréis tenido experiencia de una, ya digo, como una gran cantidad, una sobreoferta, pero podríamos resumirlo en estos dos grandes grupos de sensores. Estamos hablando ahora mismo de la tipología de los sensores. Sensores capacitivos, que los habréis oído hablar como FDR, sondas de capacitancia, en fin, que tiene básicamente estas dos conformaciones. Sensores individuales con estas clásicas varillas o bien que pueden ser en pequeñas barras plásticas con una punta para facilitar su inserción en el suelo. Sensores individuales o bien que vienen sensores o sondas multisensor que se denominan donde vienen los sensores embastados en este bastidor e insertados dentro de un tubo que lo protege que es el que va insertado en el suelo. Estas son las dos tipologías básicas de sensores capacitivos que nos podemos encontrar en el mercado. Y otro gran grupo, los viejos conocidos tensiómetros que han sido rescatados últimamente, que también están viendo, están teniendo un resurgimiento últimamente dentro de los modelos de sensorización. ¿Qué características principales podríamos definir entre unos y otros? Pues, bueno, en caso de los sensores capacitivos nos van a dar la información, la obtienen de manera indirecta y nos la van a ofrecer como una volumétrica o altura de agua. Ahora mismo poco nos importa eso. Se venden como sensores bastante precisos pero si queremos una precisión ya completa deberíamos calibrarlo. Si tenemos tiempo en el turno de preguntas podemos entrar un poco en esta materia que a veces a los técnicos les preocupa, les preocupa bastante. Son bastante versátiles en el sentido que te permiten sobre todo esto, la composición de los equipos en función de tus necesidades, en función de las circunstancias, tipos de suelo, tipos de cultivo. No son, por supuesto, exclusivamente propios de hortícolas sino que también se pueden utilizar en leñosos si acaso lo que cambia es la longitud del sensor en estos casos. Y ya empezamos con las cosas un poco ya más no tan favorables que normalmente si son buenos, me refiero, tienen una mínima calidad de coste, el coste es elevado y luego sus lecturas pueden estar afectadas por la salinidad, sobreestimando el contenido de humedad y por la temperatura. Suponen, no es un gran problema pero sí que puede suponer una molestia a la hora de interpretar la información. En el caso de los sensores de los tensiómetros, bueno, miden potencial métrico con lo cual es una propiedad física del suelo en cuanto a la retención, la fuerza con la que el agua está retenida en el suelo por las fuerzas de cohesión y adherencia que en principio digamos que nos permite establecer unos rangos de funcionamiento con mayor facilidad que los capacitivos. Por lo tanto no requieren esa calibración, tenemos esos valores de referencia que los podemos tener con bastante facilidad, bastante tasados, son relativamente baratos de coste con lo cual se hacen bastante interesantes pero por contra pues los tensiómetros necesitan el continuo que el depósito esté conveniente de agua y si uno no tiene la posibilidad a tiempo o lo tiene demasiado lejos pues eso puede ser un hándicap para su uso. Y luego tiene una cierta limitación en el rango de lectura pero creo que si estamos trabajando en reo localizado eso no nos tiene que afectar. Tenemos estos equitensiómetros que más o menos son más unos sensores capacitivos que realmente unos tensiómetros. porque realmente funcionan tienen un circuito donde generan una corriente capacitiva. Sin embargo nos ofrecen la expresión del valor de humedad en potencial mátrico. Es un elemento que realmente lleva bueno ya lleva tiempo en el mercado pero puede ser interesante respecto que elimina parte de los inconvenientes que tienen los tensiómetros sobre el tema del mantenimiento. Sin embargo el precio sí que tiene que ser es un poco más elevado. Esto es lo que tenemos en el mercado con respecto a sensores pero yo quiero decidir que además del sensor que tiene su importancia también la tiene lo que lleve detrás. Hoy en día los sensores es muy fácil las tecnologías de los TIC que se llaman las tecnologías de comunicación de información y comunicación son muy baratas con lo cual ha aparecido por ahí una gran cantidad de sistemas que se basan en esto en conectar los sensores a unos loggers a unos registradores autónomos que permiten su registro en continuo muy interesante medida cada media hora cada cuarto de hora cada diez minutos si quisiéramos y gracias al abarretamiento de los costes de las comunicaciones pues transmite esa información que puede ser internet y los distintos sistemas a una plataforma que es relativamente sencillo asociarle con una relación de parcelas y esa plataforma es la que nos tiene que ofrecer la información y ahí es donde incido el principio y el final la importancia de un sensor adecuado no tiene por qué ser ni el más barato ni el más caro y sobre todo cómo nos van a ofrecer la información porque esa información bien ofrecida esa información de calidad es la que nos vamos a basar nosotros para la toma de decisiones por eso digo que llegado es el caso en el que tengáis que enfrentaros frente a la decisión de elegir por un sistema y otro prestarle especialmente atención a esta parte al cómo se están ofreciendo la información y hoy pretendo esta tarde os daros algunas semblanzas con respecto a las experiencias que nosotros hemos llevado se puede decir que un mal sensor una buena plataforma lo hace de bueno y al contrario un sensor buenísimo una mala visualización de la información hace el sensor malo bien llegados a este punto sabemos ya hemos visto ese sensor cómo nos ofrece la información de manera muy intuitiva de manera que podemos responder enseguida interpretamos la información cuál tiene que ser aproximadamente la respuesta para corregir si procede la situación hemos visto también lo que podemos encontrar en el mercado los tipos de sensores que es importante pero tanto lo es más esas plataformas o esa visualización de la información y si bueno queremos ir más allá queremos ir establecer una red de sensorización en nuestra explotación nuestra comunidad de regantes nuestra cooperativa qué puntos deberíamos tener al menos a nuestro criterio pues al menos deberíamos pasar y de manera adecuada por estos cuatro escalones el primero de ellos es vale yo cuántos sensores pongo en cada uno de los puntos que quiero monitorizar que quiero controlar bueno pues esto es bien sencillo como podéis ver hay distintas estructuras distintas configuraciones de instalación desde la más sencilla es decir yo lo que quiero es controlar lo que ocurre en el stock de agua para mi cultivo y entonces inserto este sensor en la zona donde considero sé o he comprobado que tengo la masa radicular más activa y más importante el siguiente paso y a nuestro juicio pues bastante conveniente es localizar un sensor más allá yo lo hubiera dibujado un poquito más abajo localizar un sensor más allá de la zona de influencia de las raíces para controlar el tan indeseable drenaje la percolación es decir la fuga el escape de agua en profundidad y fertilizantes de manera con todas las consecuencias negativas pérdida económica etcétera 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 que tiene que tiene igual con este proceso y esta tercera configuración que veis pues ya digamos para hacer las filgranas que sería insertar un tercer sensor en la zona horizontal para comprobar pues esa mito o esa leyenda urbana sobre por ejemplo el solapamiento de los bulbos bueno a nuestro juicio yo creo que la instalación o el modelo más conveniente sería este que controla el stock de agua a disposición de las plantas que nos daría este sensor y este otro que es el que nos permite controlar el drenaje ¿de acuerdo? sería un poco el diseño el diseño idóneo no el mínimo minimón pero sí al menos el idóneo absorción y drenaje en el caso de los hortícolas pues nos lo pone un poco más fácil nosotros trabajamos mucho con leñosos y ahí pues la cosa es un poco más complicada porque la molestia radicular pues cambia mucho más que en hortícolas en el caso de hortícolas pues si tuviéramos que hacer apuestas pues bueno aquí tenéis por ejemplo la representación de la distribución de la masa radicular que en un ensayo de pimiento que veremos algún detalle más adelante pues veis que hasta los no sé si se percibe pero los 22 centímetros se concentra la masa radicular aquí veis un poco la extensión de esa masa radicular también va a depender obviamente del patrón del suelo de una serie de circunstancias pero bueno si hubiera que decir yo creo que la mayoría acertaríamos a qué profundidad poner el sensor de absorción pues a unos 20 centímetros y el de drenaje pues lo posible lo podemos enviar a unos 60 centímetros pues sería más que suficiente ¿de acuerdo? tenemos definido el número de puntos el número de sensores por punto zona de absorción y zona de drenaje pues vamos a por la siguiente fase es decir con este ejemplo que os estaba comentando al principio con respecto a la intuitivo que es la toma de decisiones con los sensores completamos el sistema con nuestro sensor de drenaje este que va al final del todo y en este caso a 50 centímetros donde no hay actividad radicular y donde nuestros riegos no tienen que llegar entonces eso nos complementa y nos asegura por la información de las ondas de humedad que toda el agua que estamos aportando con nuestros riegos con nuestro riego perdón se nos queda a disposición de la planta y a nadie más bien ¿y cuántos puntos? ¿cuántos puntos pongo por parcela? obviamente tendremos que si tenemos que obtener información que sea de aplicación a una determinada características se debe obtener de puntos representativos y todo lo que interviene en las necesidades hídricas y la dinámica pues lo tenéis ahí o sea los tipos de suelo no es lo mismo obviamente también es de perogrullo un suelo arenoso con un suelo arcilloso con respecto a su comportamiento en la dinámica y almacenamiento del agua la especie obviamente tiene que influir y naturalmente el grado de desarrollo con lo cual en este ejemplo tomado de de las de Sentec que tenemos uno dos tres y cuatro tipos de suelo y dos momentos de trasplante entendiendo como grado de desarrollo pues si queremos tener información lo más representativa posible deberíamos sectorizar de esta manera haciendo la unión entre desarrollo y tipo de suelo y en cada uno de esos puntos ubicar un equipo de sensorización compuesto pues al menos esos dos puntos absorción y drenaje que os comentaba esto es así esto es lo que las casas nos dicen pero debéis tener en cuenta que los sensores todos los sensores van a obtener la información de un espacio muy muy pequeño con respecto al sensor que sería representado por estos donuts que veis aquí este espacio realmente no pasa de unos siete diez centímetros imaginaos que estáis tomando decisiones sobre una gran superficie con su importancia económica con unos espacios tan limitados además trabajamos mucho en riego por goteo movimiento y la distribución del agua en riego por goteo es bastante más heterogénea que por ejemplo lo que hemos visto antes en riego por aspersión es decir que tú vas a tomar una decisión según un punto muy concreto y muy pequeño que está muy influenciado por las condiciones locales lo que hablábamos la buena información es la base de una buena decisión y visto lo visto teniendo en cuenta este pequeño espacio de exploración y todos los handicaps que nos pueden ocurrir en nuestra zona de instalación lo mejor es asegurarse y repetir los puntos es una práctica importante a la hora de establecer puntos de monitorización mejor a lo mejor no completar todas las bueno circunstancias que se pueden producir en una explotación y concentrar quizás en base a repetir el punto porque entonces la información que vamos a tener desde luego va a ser más sólida si tuviéramos que aconsejar pues cada uno de esos puntos lo multiplicaríamos por tres ¿de acuerdo? de manera que cada unidad representativa estuviera monitorizada por tres equipos cada uno de ellos al menos compuesto por dos sensores uno en zona radicular y otro en zona de drenaje y si ya me apuráis mucho porque aquí interviene ya el el presupuesto pues al menos al menos dos 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 equipos por cada unidad representativa definida por estos elementos ya veis que va el presupuesto empieza a incrementarse ¿dónde lo ponemos? bueno esto a veces puede ser una duda y también puede ser una causa de que la información que proporcionan los sensores pueda ser un poco confusa o un poco sucia digamos así la palabra bueno conviene ponerlo más o menos a una distancia de un palmo del gotero no ponerlo justo en la vertical es decir no pongamos el sensor justo donde cae la gota en el caso del riego por goteo porque es la zona donde se producen más situaciones de saturación y la información realmente va a ser menos representativa de lo que supone el bulbo fijaos aquí por ejemplo visto la vista cenital podríamos pensar aquí tenemos el gotero que aquí este sensor no se estará enterando de lo que está pasando bueno sabéis que por debajo el bulbo se abre y por lo tanto sí que va a poder mojar el sensor y por lo tanto la información que vamos a poder obtener es adecuada y es correcta no sé si será el caso pero en el caso de la aspersión pues deberíamos tener en cuenta los puntos de la parcela donde el caudal de entrada o la cantidad de agua de entrada responde a la cantidad media y os lo digo por experiencia porque en los trabajos que hemos hecho con la cooperativa de Villena por ejemplo aquí tenéis dos puntos uno lo pusimos justo en la cruz del marco de aspersión y otro en la longitudinal naturalmente bueno naturalmente no debería ser naturalmente pero el hecho es que llegaba un 35% más de agua en el punto A que en el punto B eso no quiere decir que siempre vaya a ser así y en cualquier caso siempre recomendamos que cuando uno vaya a instalar sensores en las parcelas sea de goteo sea de aspersión o sea que sea pues establezca o haga una buena evaluación de la instalación para ver en qué condiciones la cantidad de agua en su parcela se distribuye de manera homogénea porque todo eso es fundamental después para poder obtener información válida número de puntos por elemento de monitorización es decir es absorción drenaje el número de puntos por explotación hemos dicho que no podemos ser tan optimistas a veces de poner un único punto por unidad representativa sino que habría que hacer al menos doblarlo dónde ponerlo con respecto a la fuente de agua sea goteo sea aspersión y otra cosa muy importante os comentaba al principio la instalación un sensor dará buena información si está bien instalado y esto muchas veces puede ser que nosotros por nuestra inexperiencia pues un sensor lo coloquemos mal la información que nos va a dar puede ser errónea no nos podemos enterar y nuestra decisión después va a ser errónea con lo cual final de campaña desastre los sensores no sirven absolutamente para nada y se quedan ahí en el campo métodos de instalación pues el que veis ahí que es convencional para el tipo de sensores de tipo cilíndrico son las multisensor los los tensiómetros también pues bueno esto consiste en utilizar una barrena con un diámetro un poquito menor que lo que es el tubo de acceso del propio sensor y un poquito más profundo de lo que es la longitud del propio sensor ¿para qué? para que cuando nosotros insertemos el sensor el sensor sea el que abra el suelo y por lo tanto se genere un íntimo contacto entre el tubo el sensor y el suelo que no nos quede el enemigo de los sensores es el aire que no nos quede burbujas de aire ¿de acuerdo? y naturalmente que ese sensor esté rodeado del cultivo porque si queremos monitorizar su actividad finalmente el sensor tiene que estar rodeado del cultivo y rodeado de la masa radicular que nos va a permitir observar si podemos llegar a este punto desde luego mucho mejor ahora bien ¿qué pasa? pues podemos tener situaciones en terrenos pedregosos donde es muy difícil no dejar espacios entre un elemento extraño como es un tubo y la pared o bien en terrenos compactados donde la propia acción de la barrena genera un orificio veis aquí este espacio que genera entre el sensor y el suelo ahí el sensor no está leyendo absolutamente nada se le llama el sistema de la slurry barrillo lechada en inglés y consiste con el perfil que nosotros sacamos del suelo al hacer los agujeros volverlo a rellenar con una pasta hecha de ese propio suelo de manera que cuando insertamos el sensor rebosa y está el último contacto entre el suelo y el sensor no es el mismo suelo lo que hay aquí no es lo mismo que hay aquí la información que aquí no será lo que pasa aquí pero se parecerá mucho pero es una solución de compromiso cuando tenemos unos terrenos difíciles difíciles de manejar en algunos casos solo se puede hacer así y ya digo repito sobre todo terrenos con profusión de piedras como veis aquí las piedras alrededor de la sonda o muy compactados que es fácil que pandee la barrena y nos quedamos en un orificio más grande esos son los sensores cilíndricos ya digo preferible con mucho este sistema de instalación los individuales que veíamos tipo pincho pues ahí no toca más que hacer una zanja y con el perfil a la vista decidir dónde ponemos los sensores en función de lo que hemos considerado antes dónde vamos a considerar el punto de absorción dónde vamos a considerar el punto de control de drenaje observar obviamente si con el slur y el barrillo alteramos el perfil y el perfil ya no se parecía tanto a dónde se desarrollan las plantas pues en este caso a pesar de que la zanja sea poco profunda aunque medio metro hacérselo con la zaga también tienes un mérito no dejas de alterar completamente el perfil con ello quiero decir que cuando recompongamos la zanja y en los otros sensores también nos vamos a tener que esperar no esperemos que a los tres días tener información de calidad representativa porque ese perfil no se parece en nada se va a tener que volver a sentar y tenemos que hacer como una especie de periodo de carencia respecto a la utilidad de la información con ello quiero decir que si se instalan los sensores hacelo con tiempo o sea no no vayáis con prisas porque os podéis tener que esperar hasta casi 15 días tres semanas o hasta un mes ¿de acuerdo? bien hemos visto ya el número de puntos por el número de sensores por punto perdón hemos visto el número de puntos por explotación o unidad que nosotros queremos controlar dónde ponerlo con respecto al gotero y esta última que hemos visto el como casos prácticos que tenemos y de dónde se basa toda esta información que os estamos contando esta tarde pues por ejemplo un proyecto INIA con los compañeros de horticultura con Ángeles Calat-Edu también conocedora y experta en horticultura y con la Universidad Politécnica de Valencia en el que pues la utilidad de sensores ha sido sensores individuales estos que habéis visto antes estos característicos de pincho o de placa con registradores aquí no hay ni GPRS ni transmisión una plataforma ni nada 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 que íbamos bajo mínimos y entonces tenemos la opción de unos registradores manuales que tendremos información allá de cuando vayamos a descargarlo es información en continuo pero no tenemos acceso en remoto y con contadores de línea una cosa muy interesante que debería estar en todos los equipos de sensorización de humedad del suelo porque permite un control exhaustivo de las cantidades de agua que se incorporan al suelo por supuesto es básico si estamos y queremos controlar el riego ¿qué cosas me gustaría contaros de este ensayo? pues por ejemplo esto porque muchas veces cuando los técnicos se enfrentan a la información por primera vez o a la información de los sensores lo que necesitan naturalmente es referencias valores quiere decir aquí tenemos dos sensores localizados en el tratamiento control es decir aquel tratamiento el ensayo se basaba entre otras cosas en aplicar una restricción hídrica veremos más adelante cómo se comportaron a efecto de la humedad del suelo pero en este caso son de esas dos repeticiones que tenemos que hacer a distancia estos a un lado y a otro de la calle aquí veis las bridas donde enganchan los cables de los sensores esta es la información que nos proporcionaron cabría pensar que sensores en un tipo de suelo que tiene que ser fundamentalmente similar nos tendrían que dar la información muy parecida en cuanto a valores absolutos pero ya veis que hay una diferencia apreciable un 15% más o menos de media en contenido de humedad entre uno y otro esto es lo que os comentaba que los sensores capacitivos la información que nos da nos da un valor en este caso en humedad volumétrica que puede estar alrededor del 28% en este caso de este sensor será seguramente no será 28% es posible que sea 30 como 26 pero que realmente en la gestión si nosotros no queremos una cuantificación exhaustiva de la cantidad de agua es decir no vamos a establecer balances de agua nos es más que suficiente la información tal y como la ofrecen los sensores es decir no os lleguéis a obsesionar con respecto a si ese 28% es mucho o poco te da una idea del orden de magnitud eso sí pero si queremos establecer esas capacidades de campo utilizando fórmulas con un muestro de suelo o bien en fin puede ser una labor ardua para los resultados que luego vamos a conseguir lo que nos interesa y lo que se utilizan los sensores son las tendencias y en este caso lo que podemos comprobar que en ambos puntos la detección de los riegos que son estos picos que veis aquí se produce de la misma manera en un punto o en otro las tendencias y los niveles se mantienen también estables responden de la misma manera también en circunstancias o bien por cambios de tipo ambiental o cambios de tipo fenológico del propio cultivo e incluso también responden aquí tuvimos una avería en la instalación en momentos así incluso uno marca más absorción que otro pero eso es lo que nos interesa las tendencias vamos a liberarnos un poco de la necesidad de estos valores absolutos porque realmente la practicidad de tener las ondas calibradas es relativa para lo que entiendo que muchos de los que estamos hoy aquí nos interesa que es la gestión del riego en explotaciones comunidades de regantes etcétera esas tendencias diferenciales son las que nos permiten pues tomar conclusiones y es lo que podemos ver en este caso en el tratamiento de riego estresado son dos sensores en este caso la distancia entre ellos es de alrededor de unos 12 metros esta es la pequeña parcela experimental y a partir de finales de abril es cuando se aplicó una reducción del 50% con respecto al tratamiento control aquí veis que naturalmente el comportamiento es radicalmente diferente deja de penetrar este sensor hasta 20 centímetros ambos deja de penetrar a la humedad hasta esos 20 centímetros en el momento de bajada aquí vemos que la planta se ve obligada a extraer mayor intensidad y mayor profundidad y llegamos a este punto en el que aparentemente yo no lo aseguraría pero parece ser parece ser ya digo no lo aseguraría que no queda más agua del suelo que aprovechar pero las tendencias insisto y sobre todo cuando utilicemos sensores de tipo capacitivo vamos a fijarnos a las tendencias y los valores serán tanto más válidos cuanto mejor instalados estén un proyecto que estamos en marcha también en este caso un proyecto de cooperación el que ha comentado Carlos al principio estamos con el grupo Surinver si no la más importante de las cooperativas más importantes en la comunidad valenciana y ahí lo que hemos hecho es una pequeña pero costosa red demostrativa intentando contemplar las distintas tipologías de invernaderos o sea túnel o el parral y los dos tipologías de suelo que existen en la zona y ahí hemos instalado una serie de equipos en este caso la tipología de los equipos pues pasamos a los viejos tensiómetros en este caso conectados a automatizados con un transductor de presión que nos lo lleva a un logger que a través de una tarjeta SIM GPRS nos envía la información casi en tiempo real a una plataforma y con una monitorización ambiental de radiación temperatura y humedad aquí tenéis la información que proporciona estos tensiómetros disculpad bueno no se habéis podido advertir en la imagen hay tres tensiómetros por punto 15, 30 y 45 centímetros 15 y 30 nos van a hacer el trabajo de monitorizar las raíces el de 45 nos va a hacer el trabajo de monitorizar el drenaje bueno pues aquí tenéis la representación de la información de los tensiómetros junto con la información de la temperatura ambiental funcionan o representan la información en potencial mátrico ahí ya tenemos unas referencias más o menos estándar dicho así un poco en bruto de que en un suelo en la mayoría de los suelos podríamos considerar que los niveles adecuados estarían entre estos 10, 20 centibales o kilopascales están en valor absoluto de acuerdo o sea que realmente deberíamos estar en esta zona y no aquí porque aquí tendemos hacia la saturación en cualquier caso vemos la evolución vemos los cambios de pendiente estos son tasas de absorción más altas eso es la actividad de la planta y el reseteo del perfil del suelo en contenido de humedad en el momento del riego si complementamos con el resto de los tensiómetros repasamos el de 15 centímetros el de 30 intermedio y este el de drenaje y observamos pues una pauta como la que veis aquí es decir 1, 2, 3, 4 y 5 riegos durante el periodo que estamos observando que es una semana y estamos viendo que esos riegos obviamente a 15 marcan a 30 también pero también tenemos respuesta a 45 centímetros cuando no tenemos previsión de que haya absorción eso nos está diciendo que estamos aplicando una programación de riego algo deficiente en cuanto que parte del agua que nosotros estamos aplicando se nos está escapando en profundidad es decir algo tenemos que cambiar alguna y eso algo pues en principio va a ser modificar los tiempos de riego y hacer tiempos de riego más cortos equitensiómetros lo comentaba antes este dispositivo me voy a moderarte un poquito tienes un par de minutos muy bien vamos allá estupendo equitensiómetros como os decía es una especie de híbrido entre capacitivo y y y tensiómetros y bueno aquí también tenemos una comparativa tenemos una distribución en la que nos permite observar este de 30 centímetros esto es la fecha de instalación principios de diciembre y nos permite observar en qué momento el cultivo empieza a activarse las raíces a 30 centímetros ese proceso que están veis que están aguantando mucho el agua estos son los riegos es un proceso forzado estrategias de enraiciamiento que utilizan en la zona de Pilar de la Oradada para forzar el crecimiento de la raíz del pimiento y aquí es donde nosotros podemos incluso controlar y retomar los riegos de manera conveniente último es ya nuestra experiencia que ya todavía seguimos en ello desde hace ya 6 o 7 años es una es que en un convenio muy fructífero con la cooperativa agrícola viñana que creo que todos conoceremos y ahí hemos monitorizado pues todo ese tipo de cultivos tipo hortícola y lo hemos hecho con estas sondas que se llaman sondas capacitivas multisensor que naturalmente la información que nos proporcionan es mucho más fina ¿de acuerdo? aquí tenemos te iba a sorpresas también por ejemplo aquí tenéis cada uno de los sensores en orden de profundidad y donde podemos observar donde se concentra la absorción con el cultivo con este tamaño que no pasa de unos 15 centímetros vemos que tiene capacidad de extraer agua hasta 30 centímetros incluso es el perfil prioritario con lo cual ello nos centra muy bien hasta donde tenemos que mojar y además trabajamos con hortículas donde la masa la masa inicial con respecto a la masa final en cualquier aspecto cambia radicalmente la utilización de estas sondas con esa distribución y este número de sensores quizás en algunos casos excesiva nos permite esa versatilidad de al principio de ciclo utilizar solo los sensores más superficiales para el control de riego y a medida que el cultivo va creciendo vamos incorporando sensores a zona de control de raíces y vamos quedando los últimos sensores como control de drenaje esa versatilidad que a lo mejor o la prevés con otro tipo de sensores o quizás se te pueden quedar cortas en definitiva si ya tenemos toda la información en conjunto pues la extracción de conclusiones y por lo tanto nuestra respuesta puede ser mucho mejor aquí tenéis estas mismas sondas en las experiencias en este caso zanahoria y en orden de profundidad 10, 20, 30, 40 y 50 centímetros de acuerdo en todo el perfil tenemos el efecto del riego y entonces vemos que el riego penetra en todo el perfil radicular pero penetra también no solo en los puntos de extracción porque podemos identificar claramente dónde está actuando la planta dónde tiene concentradas las raíces hasta 40 centímetros y sobre todo prevalentemente a 20 centímetros y sin embargo tenemos riego que nos alcanza los 50 centímetros esto es drenaje que por lo tanto deberíamos evitar además si vamos a los valores absolutos y que nos dan la referencia que tenemos el mayor contenido de humedad lo tenemos en profundidad suele ser más habitual de lo deseable e incluso cuando tenemos encima que tenemos tendencia a incrementar los riegos tenemos episodios de saturación fijaos toda la cantidad de información con sensor correcto bien instalado la cantidad de decisiones que podemos tomar para mejorar nuestra programación de riego en definitiva yo creo que la conclusión pues es bastante directa y bastante clara bueno con todo esto que os he enseñado yo intento transmitiros que sí que las sondas de humedad son unos unos dispositivos bastante bastante útiles para mejorar esa eficiencia en la utilización del agua que aplicamos en nuestra parcela incremento de la productividad pero claro no son de cualquier manera no es cualquier sensor no es instalado de cualquier manera sino aquí también se aplican las 3Bs un poco así cogido por los pelos siempre que pues bueno que estén bien elegidos desde luego bien instalados y por supuesto que la información en lo que he intentado transmitiros sea correctamente interpretada y por mi parte pues espero haberme ceñido al tiempo Carlos ha sido un auténtico placer igualmente Luis la verdad es que muy bien en el tema del tiempo pero mejor la exposición que has hecho yo creo que has desgranado las claves de lo que es el funcionamiento no del riego sino también en este caso de las sondas que son las herramientas que utilizamos para la ayuda en el manejo del riego en el que como tú bien sabes pues al final la clave es saber cuánto y cuándo hemos de regar y la herramienta desde luego es muy válida bueno luego atenderemos el turno de preguntas y ahora vamos a dar paso al compañero Juan José Magán que él es ingeniero técnico agrícola también es ingeniero agrónomo por la Universidad de Almería presentó su tesis doctoral en la propia universidad en el 2005 de 95 a 97 trabajó como técnico asesor en la cooperativa CASI de la Cañada especializada en el tema de tomates por lo tanto ha estado ahí al pie del cañón como se conoce el tema y desde el 97 trabaja como investigador en nuestra estación experimental de Cajamar en el Ejido en Almería y actualmente es responsable del área de tecnología de invernaderos ha participado como miembro del focus group en el AIP sobre horticultura circular es experto en el manejo de la fertilización y en el cultivo sin suelo ha trabajado en aspectos relacionados con sistemas cerrados y efecto de la salinidad en los cultivos y cuenta también con experiencia en el manejo de las condiciones climáticas en invernaderos con cultivo de microalgas bueno su ponencia versa sobre la utilización de sondas de succión y otras herramientas para la mejora de la fertilización de cultivos hortícolas bajo invernadero Juanjo pues nada tienes la palabra muy bien buenas tardes después de la estupenda charla de Luis sobre sobre manejo del riego utilizando sondas pues ahora vamos a ver de hablar de nutrición vamos a ver si puedo abrir el archivo ahora estupendo creo que se ve bien ¿no? de completo sí sí vale entonces pues ya vamos a centrarnos en la presentación bueno yo en esta en esta charla quiero mostrar pues diversas herramientas que tenemos disponibles en la actualidad que nos permiten pues tomar de una manera más mejor ¿no? la toma de decisiones en cuanto a la nutrición de cultivos hortícolas mi experiencia es en cultivos de invernadero y evidentemente bueno pues yo los ejemplos que voy a mostrar va a ser en este tipo de en este sistema de producción bueno tendemos a a pensar bueno que la fertilización bueno pues es de por sí una técnica de cultivo pues muy eficiente porque nos permite fraccionar mucho el aporte de agua y los nutrientes a lo largo del cultivo bueno y en realidad sí tiene un gran potencial pero también para conseguir un buen resultado hace falta pues llevar a cabo un manejo del sistema ¿no? y pues desgraciadamente muchas veces vemos que esto no es así que el agricultor pues maneja mucho el fertirriego en base a su experiencia sin saber adecuadamente cuáles son las necesidades las absorciones del cultivo y tampoco sin tener en cuenta cuáles son los aportes que realiza el suelo y que son determinantes en la definición de cuáles son las necesidades de aporte de fertilizantes afortunadamente pues hoy día disponemos de distintas herramientas como digo que por un lado nos van a permitir estimar las necesidades de nutrientes del cultivo y por otro lado también monitorizar cuál es el estado nutricional del suelo y la planta a lo largo del ciclo y de este modo ir corrigiendo haciendo correcciones de esa estimación inicial lo que es la definición inicial o la estimación inicial de las necesidades nutricionales podemos hacerlo por el método clásico de estimar esas necesidades a partir de la producción esperada para el cultivo y después hacer una distribución semanal de las necesidades de nutrientes pero para el caso concreto de los cultivos hortícolas bajo invernadero en la actualidad disponemos de un modelo muy interesante que funciona muy bien que se llama BEXIST que ha sido desarrollado por un grupo de investigación de la Universidad de Almería y que nos permite estimar la estimación de nitrógeno día a día para cualquier ciclo de cultivo de los distintos de las especies cultivadas bajo invernadero este modelo ha sido calibrado y validado en nuestras condiciones y como digo se ajusta muy bien y nos da una idea de cuál es la extracción de nitrógeno diaria mínima necesaria para obtener máxima producción así como de necesidades de agua por parte del cultivo además este modelo está integrado en un sistema de ayuda a la toma de decisión que es BEXIST DSS que hace una estimación de los aportes de nitrógeno que realiza el propio suelo y que se restan de esas necesidades de nutrientes para obtener así al final unas necesidades brutas como también nos permite conocer las necesidades de agua pero al final nos permite nos da una recomendación de concentración de nitrógeno para poder hacer después el cálculo de la solución intuitiva evidentemente de momento el modelo está desarrollado exclusivamente para nitrógeno que por otro lado es el elemento más crítico más determinante de la producción y y el que afecta en mayor medida a potenciar los problemas medioambientales debido a la lisiviación pero bueno se está trabajando en extender el modelo a otros nutrientes como digo de esta manera podemos tener una idea inicial a partir de valores climáticos medios para nuestra zona de cuál debe ser la concentración a aportar a lo largo del ciclo y esta concentración pues la vamos a ir modificando podemos ir ajustándola en base a estas herramientas de monitorización en base en nuestra experiencia pues bueno podemos decir que una herramienta con mucha un gran potencial es la monitorización de la solución del suelo con sondas de succión existen digamos dos métodos para esta monitorización de la solución del suelo un método más tradicional más clásico que sería coger una muestra de suelo y llevar al laboratorio y hacer un extracto saturado y de ahí ya extraer ese extracto tan saturado hacer el análisis pero la sonda de succión pues nos permite extraer directamente la solución del suelo sin que haya dilución por medio y además es una muestra líquida que es más fácil de medir más rápida incluso lo podemos hacer en la propia finca sin necesidad de ir a un laboratorio utilizando equipos de análisis rápido no obstante bueno las sondas de succión pues a ver ¿qué me pasa ahora? parece que no no consigo que pase vale perdón o sea las sondas de succión pues se están utilizando en nuestra zona y también bastante en Israel en cambio en Holanda por ejemplo pues ellos son más partidarios de hacer extractos allí es muy típico el extracto 1-2 en cultivo de envernadero que se realiza todavía en suelo en este caso pues cogen la muestra del suelo y un volumen de esa muestra y lo mezclan con dos volúmenes de agua que dejan mezclar y después filtran para obtener el líquido sobre el que realizan la medida establecen una solución nutritiva estándar por cultivo que van reajustando en función de la medida que obtienen en el extracto disponen de relaciones de este tipo como el que veis en la imagen entonces en función de la concentración que se mide en el extracto pues así van variando la concentración de aporte pero como digo bueno pues dado que nosotros bueno no sé en nuestra zona no se ha trabajado el desarrollo de esta metodología pues vemos más más aplicable el uso de sondas de succión seguro que las conocéis pero bueno consisten en en un tubo que similar a parecido a lo que sería un tensiómetro en cuyo extremo pues incorpora una cápsula porosa una cerámica porosa que se entierra a la profundidad que queremos muestrear que va a ser la zona de máxima densidad radicular y bueno este este tubo podéis conectar como veis en este caso una botella para incrementar el volumen de vacío entonces simplemente con una bomba de vacío pues cuando queremos muestrear aplicamos hacemos vacío en el tubo para sucionar la solución del suelo bueno el debemos la succión se debe hacer un cierto tiempo después de que termine el riego por nuestra experiencia pensamos que al menos cuatro horas y un poco más mejor para que dé tiempo a interaccionar con la solución aportada con el suelo y después ya lo dejaríamos con el vacío hecho hasta el día siguiente de manera que antes de volver a regar sacaríamos la solución para su medida ¿vale? el nivel de vacío que tenemos que aplicar con la bomba pues estaría en los 60 kilopascales con lo cual si queremos extraer debemos tener a partir de un suelo que esté bastante húmedo próximo a capacidad de campo entonces bueno pues es válido perfectamente para cultivos hortícolas que se manejan en fertilización pero para otro tipo de cultivos pues deberíamos tener un suelo suficientemente húmedo ¿vale? Bueno un problema que se nos va a presentar con la sonda pues como decía antes Luis que tenemos variabilidad espacial por tanto es importante el punto donde se coloque y también el número que se utilice claro va a ser imposible seleccionar un punto que sea la media justamente de nuestra parcela ¿no? entonces pues para empezar nuestra recomendación es que al menos deberíamos tener tres puntos bueno quizás cuatro por si en alguna medida alguno fallar en alguna extracción fallar alguna de las sondas pero por lo menos tres para hacer una media ¿no? con eso eso no nos garantiza que el valor medio vaya a ser plenamente representativo pero lo que nos interesa no es tanto el valor absoluto sino como hablaba Luis las tendencias cómo evoluciona la concentración de nitratos y también otra cosa que otra información que es muy útil es las relaciones entre concentraciones de iones ¿no? como ahora os voy a mostrar que bueno esa información ya no depende tanto de si el punto es plenamente representativo o no en cualquier caso si es conveniente por ejemplo si estamos en invernadero pues seleccionar puntos que bueno en los que no caiga agua de lluvia sabéis que en los invernaderos parrales pues debajo de los puntos de alambre pues suelen producirse goteos del agua de lluvia que eso pues nos va a lavar ¿no? y por tanto bueno tenemos que tener cuidado vale en la actualidad existen sistemas de extracción de la solución del suelo automáticos como el que veis en la imagen y que bueno permiten hacer extracciones periódicas e incluso medir automáticamente la conductividad incluso el pH una información interesante yo el problema que le veo es que al final están diseñados para extraer de un punto y como he dicho pues no es lo ideal lo ideal sería como digo bueno lo ideal sería conveniente disponer de al menos tres pero claro disponer de tres puntos puede ser bastante costoso ¿no? entonces bueno ¿cómo podemos interpretar la información que nos dan las sondas? pues como digo es fundamental ver la tendencia evidentemente si la concentración de nitrato se nos va acumulando en la solución del suelo pues quiere decir que estamos aportando de más ¿no? y que por tanto deberíamos reducir el aporte ahí veis por ejemplo en el ejemplo dos tratamientos uno en el que era un tratamiento un manejo convencional con un aporte sedentario en el que veis como hay un rápido incremento de la concentración y otro en el que se hizo un manejo ajustado y en el que veis que la concentración se mantiene estable entonces evidentemente el segundo está más optimizado lo que se aconseja es que hacia el final del ciclo bueno pues reduzcamos el aporte con el fin de minimizar la concentración de nitratos lo máximo posible y de este modo pues en los riesgos que se dan abundantes entre cultivos para el lavado de sales o para desinfección o como pretasplante pues se produzca la menor lisiviación posible si vamos a manejar a basarnos en las tendencias es muy importante entonces hacer medidas frecuentes ¿cómo de frecuente? pues en mi opinión quincenales ¿vale? cada dos semanas claro hacer un análisis químico quincenal puede ser bueno va a ser costoso ¿no? entonces por eso lo que propugnamos es el empleo de equipos de análisis rápido como el que veis en la imagen que nos permite hacer la medida incluso directamente de forma inmediata ¿no? en concreto bueno a nosotros nos gusta nos gusta mucho el equipo este el de AquaTwin porque si se maneja correctamente se calibra bien pues da unos valores bueno que son bastante bastante precisos evidentemente no es un equipo de laboratorio pero funciona bastante bien por lo que hemos visto ¿problema? pues que bueno hay solo para determinados iones concretamente nitratos potasio calcio y sodio bueno aparte de conductividad pero bueno para poder hacer un manejo de la fertilización pues sería deseable por ejemplo tener magnesio pero bueno en este caso no está disponible hay otro equipo de análisis rápido que se incorporan se incorporan magnesio perdón vamos a ver aquí como decía antes el otro otro parámetro en el que podemos basar basarnos cuando trabajamos con sondas de sución es la relación entre nutrientes por ejemplo es muy interesante la relación potasio-calcio calculada en base a milimoles por litro ya que bueno pues son iones antagonistas y el potasio tiene un efecto muy importante como sabéis sobre la calidad del fruto si veis aquí en estos datos que se muestran pues se observa que bueno cuando se reduce esta relación pues hay una reducción de la calidad del fruto en color en pepino en la duración del poco secha del fruto de tomate pero especialmente la caída es más notable cuando la relación está por debajo de 0,5 entonces eso nos marca que bueno sería deseable intentar mantener una relación por encima de 0,5 no obstante también como son antagonistas bueno un exceso de potasio pues puede inducir o va a inducir la aparición de fisiopatías relacionadas con careces de calcio la necrosis apical en tomate es que hay una relación lineal directa de este ratio y dicho aparición entonces desde el punto de vista podríamos decir que que un valor en torno a 1 en ese ratio pues parece adecuado después al final mostraré un ejemplo de cómo podemos utilizar todo este concepto en el manejo de la fertilización en un ejemplo concreto otra técnica que pensamos que tiene gran potencial para la corrección de la de la nutrición del cultivo es el análisis de savia bueno ¿por qué análisis de savia y no análisis foliar tradicional? bueno el análisis de savia tiene la ventaja de que bueno nos indica cuál ha sido la nutrición del cultivo en los días previos al análisis entonces nos da una información muy actualizada mientras que el análisis foliar nos dice cómo ha ido la nutrición del cultivo desde que se formó la hoja que son varias semanas entonces pues como digo la información va a ser mucho más mucho más actual con el análisis de savia y además se observan los cambios muy rápidamente lo que bueno el análisis de savia tradicional utiliza los peciolos estrada savia de los peciolos de la hoja aunque hay algunos laboratorios que están trabajando con limbo pero tradicionalmente es con los peciolos la hoja que se utiliza pues es la misma que en el análisis foliar es decir la primera hoja joven completamente desarrollada aunque hay laboratorios que aparte de esa hoja también están muestreando una hoja adulta pero que aún sea funcional ¿no? de la parte inferior de la planta para así ver cómo relacionar la concentración arriba y abajo ¿no? la parte joven la parte adulta de la planta bueno yo empecé a trabajar con este concepto y no he llegado a sacarle tanta punta ¿no? yo me quedo por reducir trabajo con el manejarnos con hojas jóvenes ¿vale? ¿cómo haríamos el análisis de savia? bueno pues lo primero sería el muestreo de la hoja que debemos hacerlo por la mañana temprano lo antes posible antes de que la planta empiece a transpirar significativamente y empieza a perder agua y eso afecta la concentración preferiblemente si podemos hacerlo antes de la 9 mejor entonces bueno el análisis podríamos hacerlo in situ si queremos hacerlo más cómodamente en un despacho en un laboratorio pues entonces lo que haríamos sería separar el peciolo del limbo y esos peciolo meterlo en una en una bolsa zip a la que intentamos quitar el aire lo máximo posible la cerramos y lo meteríamos esto en una neverita con hielo para mantenerlo refrigerado y bueno pues ya no lo podríamos llevar a la oficina o al laboratorio allí lo troceamos en trocitos pequeños y bueno podemos utilizar un prensa ajo o si tenemos una prensa pues sería más de igual pero con un simple prensa ajo podemos hacerlo para extraer el jugo que ya sería lo que nos llevaríamos al análisis si se hace el análisis en laboratorio lo primero sería separar los pigmentos para que no lo interfieran y eso lo podemos hacer con éter etílico o centrifugando a alta velocidad pero tenemos la posibilidad también de utilizar los propios el Aqua Twin para hacer la medida por nosotros mismos hemos visto que bueno pues es válido hay algún por ejemplo en pimiento dulce el calcio no funciona bien pero en general vamos para nos da valores adecuados ¿vale? claro si vamos a trabajar con análisis de sabias es muy importante disponer de referencias y este es el caballo de batalla porque todavía no hay demasiada experiencia y cuando nos vamos a bibliografía tampoco hay muchas referencias aquí he incluido pues referencias que aporta Hoshmuth que es el padre del análisis de sabias en Florida en un cultivo de Florida pero bueno yo he visto que pueden ser bastante unas referencias bastante universales bastante válidas en el caso concreto de de Almería pues el grupo de la universidad que ha desarrollado PECSIT bueno ha trabajado también con esta técnica y ha establecido algunos valores de referencia para nitratos que estarían en los niveles que veis ahí en la en la diapositiva ¿vale? entonces bueno nuestra recomendación sería la de combinar ambas técnicas la sonda de succión y el análisis de sabias ¿por qué? porque son complementarias las sondas de succión pues nos determina muy bien los excesos de de aporte de 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 nitrógeno sin embargo no es tan sensible a la a la deficiencia a la falta al contrario que el análisis de sabias nos canta muy bien cuando hay deficiencias ¿no? entonces por eso digo que se complementa y que sería conveniente combinarlo voy a mostrar ahora un par de ejemplos de de cómo podemos manejar esta toda esta técnica este primer ejemplo es de un un ensayo que hicimos dentro de de un proyecto europeo que se llama Fertinova bueno era un era un ensayo de demostración realmente hicimos dos ensayos uno en pimiento en nuestra estación experimental y otro en tomate en una finca externa y en ambos comparado un manejo prescriptivo correctivo ¿no? utilizando todas estas técnicas que trataban de optimizar el manejo de la fertilización con un manejo estándar en el caso del pimiento definido en base a encuestas que teníamos datos de encuestas en el caso de la finca externa pues datos del manejo del agricultor aquí voy a mostrar solo por falta de tiempo los datos del pimiento ya que bueno fueron más completos bueno el riego se ha automatizado con tensiómetros y en cuanto al manejo del riego utilizaba todo lo que hemos dicho el programa BEXIS para definir establecer la programación inicial después la zona de sución y el análisis de savia aquí veis como evolucionó el gasto de agua en los dos tratamientos en el pimiento bueno al final automatizando con tensiómeros obtuvimos un 13% podéis pensar no es mucho bueno al final el ahorro depende de con qué te comparen por ejemplo en el caso del tomate pues el ahorro de agua fue de un 40% también es cierto que en el pimiento bueno como sabía un cultivo mucho más sensible a la sanidad y el agua que utilizamos pues no era óptima tenía una conductividad de 1,6 de CISIEN con unos 12 milimoles de cloruro y unos 6 de sodio total como ahora veréis las sales se acumularon bastante rápido y fue necesario lavar para evitar problemas de salinidad pero aún así hubo un cierto ahorro de agua pero todavía fue más significativo la reducción del drenaje que llegó al 50% en cuanto aquí veis como evoluciona la conductividad en la solución del suelo claro cuando empezamos a autopatizar el riego con los tensiómetros y ajustar para evitar el drenaje pues rápidamente se nos acumularon las sales como veis y llegó un momento que decidimos cuando llegamos a unos 7 o 10 y 100 de empezar a lavar porque aquello era insostenible el tratamiento convencional aunque más lentamente pero también se fue acumulando sales ¿vale? esta deposita es como evolucionó la concentración de nitrógeno en la solución aportada y de nitrato en la solución del suelo ¿vale? en ambos tratamientos en el caso del tratamiento mejorado pues intentábamos ajustarnos en la medida de lo posible a la recomendación de bexis pero cuando decidimos empezar a lavar las sales pues lo que nos planteamos bueno para intentar reducir lo máximo posible a la lisibilización de nitratos fue intentar dar el exceso de agua como un preriego con agua sola ¿eso qué hizo? pues que nos diluyó la solución nutritiva y por eso veis que hay una bajada una bajada en la concentración en torno a los 60 días después del trasplante y eso tuvo su repercusión en la solución del suelo veis como posteriormente se produce una fuerte reducción en la concentración de nitrato en la solución del suelo viendo que bueno pues esto era insostenible tuvimos que empezar a incrementar de nuevo vamos decidimos aportar todo el riego con solución nutritiva con lo cual aumentó la concentración aportada y también la concentración en la solución del suelo asumiendo bueno que eso iba a incrementar la lisibilización de nitratos pero es algo inevitable cuando no dispones de agua de muy buena calidad en la fase final del cultivo pues siguiendo la recomendación de Vexis decidimos reducir el nitrato en aporte incluso por debajo de la recomendación buscando una reducción importante de nitrógeno en el suelo hacia el final del cultivo y bueno pues veis que lo conseguimos en cuanto a la evolución de la concentración de nitrato en savia veis que al principio del cultivo se obtuvieron valores muy bajos probablemente porque la planta venía de en utilidad del semillero seguramente porque hay una tendencia a lo mejor a limitar el aporte de nitrógeno para que no crezca demasiado en altura pero veis como rápidamente cuando ya empezó a abonarse se recuperaron niveles óptimos adecuados por encima o en torno al nivel de suficiencia veis que el tratamiento mejorado pues estuvo más o menos poco por encima del nivel de suficiencia durante la mayor parte del ciclo mientras que el convencional pues estuvo claramente por encima del valor de suficiencia lo que nos está indicando un exceso claro de aporte en esta gráfica veis el ahorro de nitrógeno que se cifró en un casi 40% en el caso del tomate llegó en torno al 60% el ahorro y la lisiviación de nitratos se redujo en algo más del 60% a pesar de que incluso asumimos que tuvimos que lavar debido a la calidad del agua y todo eso se consiguió sin afectar la producción del cultivo tanto en el pimiento como en el tomate ¿vale? para terminar voy a mostrar otro ejemplo en el que quiero bueno voy a mostrar cómo podemos manejar la sonda de succión para ir ajustando la concentración en la solución nutritiva de aporte de distintos nutrientes ¿vale? en este caso el ejemplo va en tomate y bueno aquí veis cómo evolucionó la concentración tanto de nitrógeno en la solución aportada y de nitratos en la solución del suelo ¿vale? en principio bueno cuando hicimos la primera succión pues vemos que partimos de una concentración en torno a 11 milimoles por litro de nitrato en la solución del suelo no es una concentración desorbitada pero bueno en prevención dado que estábamos aportando en ese momento una concentración alta de nitrógeno y en prevención de que pudiera acumularse en la solución del suelo pues decidí reducir aporte y eso tuvo una repercusión directa en la solución del suelo que veis que en el siguiente muestreo pues hay una drástica reducción y entonces bueno pues decidí volver a incrementar la concentración de aporte y con ello ya se mantuvo bastante estable durante bueno hasta primeros de febrero aproximadamente la concentración de la solución del suelo pero en ese momento veis que se produce un rápido aumento de la concentración un brusco aumento y viendo eso pues rápidamente reaccioné reduciendo progresivamente la concentración de aporte y esto pues permitió otra vez regular la la concentración la solución del suelo bien es cierto bueno que hubiera sido aconsejable incluso reducir más el aporte para para intentar disminuir la concentración al final del ciclo aunque ya estábamos en una concentración bastante baja de nitrógeno en torno a 6 milimoles en aporte en cuanto al calcio en principio aportamos una solución nutritiva que incorporaba nitrato cálcico pero cuando hicimos el primer muestreo pues vemos que está disparado el calcio está más de 20 milimoles por litro y en esa situación pues decido dejar de aportar nitrato cálcico y bueno se produce posteriormente un rápido descenso de la concentración de calcio en sonda hasta estabilizarse en torno a 4 o 5 milimoles por litro durante el resto del cultivo y bueno pues fue suficiente para sacar el cultivo adelante Juanjo estás terminando pero te quedan un par de minutos vale suficiente en cuanto al potasio pues en principio el bueno partimos de una de una solución bueno que podemos generar normal en torno a 5 milimoles cuando hacemos la primera solución vemos que bueno hay suficiente suficiente potasio en sonda en la solución del suelo sin embargo claro como estaba disparado el calcio vemos que la relación potasio-calcio está muy baja sobre 0,2 entonces lo que aparte de de quitar el calcio como he comentado decido incrementar potasio buscando una mejora de la relación potasio-calcio y veis que en los sucesivos muestreos se va consiguiendo eso llega un momento que la relación pues alcanza un valor de 1,2 entonces bueno en ese momento decido bajar potasio porque al contrario que los nitratos que reaccionan más rápidamente potasio como el suelo tiene capacidad de intercambio cationico tiene una inercia y lo vais a ver aquí claramente veis que al bajar la concentración de aporte de potasio no responde inmediatamente sino que la relación potasio-calcio bueno la concentración de potasio sigue aumentando en suelo y la relación de potasio-calcio se dispara a un valor de en torno a 2 eso me lleva a seguir bajando concentración de aporte y de este modo conseguí ya controlar esa relación potasio-calcio tratando de evitar que pudiera haber un momento dado problemas de necrosis ápica al fin bueno esto en este cultivo pues bueno pues se desarrolló correctamente la calidad del fruto fue buena no hubo problemas para nada de blotching la producción comercial pues tuvo en casi 23 kilómetros cuadrados y veis que los parámetros de eficiencia pues son bastante buenos una eficiencia de uso de agua de poco más de 25 litros por kilo de producto comercial obtenido podemos considerarlo un buen valor para nuestras condiciones y lo mismo se puede decir de la eficiencia de nitrógeno y de óxido de potasio que en el caso de nitrógeno poco menos de 3 kilos por tonelada y de potasio poco más de 5 y medio por tanto vemos que estas herramientas tienen un gran potencial para ofrecernos información y que esa información pues podamos utilizarla en la toma de decisiones de cómo ir manejando el fertirriego del cultivo y poder hacer un manejo suficientemente optimizado y bueno eso era todo lo que quería comentar quedo a la espera de posibles preguntas que puedan formularse pues nada Juanjo muchas gracias la verdad es que estamos descubriendo las posibilidades que tiene la utilización de estas nuevas herramientas la gente agradece realmente las dos ponencias y de José Mora ya surge una pregunta y es que nos pregunta si disponen de valores de relación potasio-calcio a partir de los que aparece el blockchain bueno ese dato no no el más o menos podríamos decir que aproximadamente bueno no hay un dato concreto es decir a partir de este valor aparecería aparecería bloching pero ese valor que he indicado de 0.5 para distintos parámetros por ejemplo también no lo muestro aquí pero por ejemplo la acumulación de osalato cálcico en frutos de tomate que se produce por exceso de calcio y que también da un aspecto feo al fruto también se ve incrementado por debajo de un sensiblemente por debajo de un valor de 0.5 entonces yo creo que es un valor que podemos considerar por mi experiencia yo creo que más o menos puede ser una buena guía Walter Martínez también pues ve la necesidad de profundizar más evidentemente esto es una presentación de media hora que da para lo que da pero nos pregunta si conoces de algún paper o alguna fuente bibliográfica en relación a este tema no sé si lo tienes a mano incluso lo puedes escribir en el chat o lo dices de viva voz si lo tienes a mano y si no pues lo facilitaría más bueno las gráficas esas que he mostrado de la relación potasio-calcio son datos de Holanda están sacados para cultivos sin suelo pero bueno pero al fin y al cabo yo lo que lo que he hecho ha sido bueno pues tratar de aplicarlo a cultivo en suelo y yo creo que creo que que funciona bastante satisfactoriamente ¿vale? ¿pero podrías recomendar algún paper o algún ya no solo de esto sino de tu charla en general? bueno podría tendría que ver lo que podría ajustarse tengo algunas cosas escritas pero bueno hay que ver también hay presentaciones en fin no sé si hay alguien así concreto pues podemos podemos verlo tener un contacto más directo a lo mejor y ver exactamente qué es lo que le interesaría vale como tenemos a las compañeras y es Walter Martínez el que lo pide igual podemos coger su correo electrónico y hacérselo llegar esta pregunta para los dos pero si queréis un poco para que cambiemos de tercio y pasemos a Luis Bonet pero bueno ya se entiende que este escenario de la agricultura es sostenible ligado a la digitalización a la utilización de sondas en este caso pero nos preguntan cuál sería la estrategia con mejor impacto para implantar este tipo de sistemas ponerlo por normativa formar o subvencionar es una buena pregunta y un poco un jardín pero bueno quizás quizás una combinación de las tres opciones y creo que todas ellas salvo la primera imponer por normativa al menos aquí se están se están efectuando la formar pues nosotros en parte y vosotros pues nos dedicamos a esto intentar transferir la información que nosotros tenemos subvencionar ya se están subvencionando los equipos de sensorización de humedad del suelo en las últimas ya entonces en las normativas aquí al menos autonómica de mejora de infraestructuras de comunidades de regantes ya se contempla dentro de equipos para la mejora de la eficiencia veo difícil la primera la parte de imponer por normativa aunque también en el caso de las zonas vulnerables se recomienda la utilización también de equipos para el control del riego yo creo que las circunstancias como comenta Miguel Jiménez pues buscando esa sostenibilidad y visto que realmente las tecnologías cada vez son más accesibles si queremos una agricultura sostenible creo que la vamos a tener que digitalizar aunque suene así un poco una contradicción sobre todo porque tenemos cada vez mejor interpretación de la información que nos ofrecen y por lo tanto la toma de decisiones yo creo que no va a quedar más remedio que incorporarlo porque nos van a obligar desde Europa si vamos a querer vender no nos va a quedar más remedio que incorporar aquí ves una una pregunta de Juan Ramón y se está teniendo en cuenta imagino que es pregunta otras relaciones para estos ensayos calcio-sodio sodio-potasio bueno sería por ejemplo interesante calcio-magnesio pero pero claro con los lacuas no tenemos magnesio entonces pues no no lo estoy considerando por ese por ese motivo bueno podría todo tipo de relaciones podrían podrían tenerse tenerse en cuenta de tomar el sodio lo que hago un poco también un poco guiarme un poco por el por estar relacionado con la conductividad y bueno más o menos valores de de conductividad pues tenemos como referencia por por cultivo pero 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 sí bueno yo creo que este manejo basado en en relaciones entre iones pues podría podría adaptarse a otro a otro tipo de relaciones muy bien Ángela dice una cosa que he intentado aclarar al principio y es que ya Irene la compañera está está aclarándolo la sesión se está grabando y se enviará a todos los inscritos toda la gente que se ha inscrito esta sesión grabada se os volverá a enviar de manera que podéis repasar el contenido de la misma y ves ahí Luis Valeriano como veo que está siguiendo el chat también se han hecho ensayos con sensores en cultivos de limón pues nos habla a qué niveles se ha conseguido disminuir el riego haciendo un buen uso imagino que es una pregunta muy general pero si Valeriano posiblemente nos esté preguntando desde Murcia que es donde más se cultiva Murcia Pilar el cultivo de limón alicante vamos si el limón no por nuestra parte porque como bien dice Carlos pues es una producción más bien de Murcia nosotros no hemos tenido la oportunidad de trabajar en limón pero si que tengo referencias de trabajos desarrollados en limón con la utilización de sensores hay muy buenos papers referentes al limón del compañero Ortuño de ahí de Murcia donde hace una comparativa bastante interesante de los distintos sensores que podemos utilizar y si desde luego si tengo tiempo lo colgaré en el chat y si no se lo voy a llevar a Carlos ahora volumen por hectárea ahí ya me pilla Valeriano ya me pilla un poquito porque ahora mismo no lo tengo en la cabeza al no haber participado directamente en ese tipo de ensayos pero digo es un cultivo que también ha sido muy estudiado y sobre todo por los compañeros de Murcia Vicente Frank imagino que viene de Projar si es al que conozco yo nos pregunta si los sensores que se han utilizado tienen aplicación en cultivo hidropónico imagino que Juanjo nos matizará porque realmente para cultivo hidropónico se utilizan algunos que son más sensibles Sí, bueno los sensores en cultivo hidropónico necesitamos es una especial sensibilidad por ejemplo si estamos hablando de tensiómetros estamos hablando de que necesitamos medir centímetros de columna de agua incluso podría ser necesario hasta milímetros de columna de agua pero por lo menos centímetros de columna de agua tiene que tener una alta sensibilidad el sensor pero vamos yo he estado este año regando automáticamente con tensiómetros en sustrato lo que es importante lo que comentaba Luis es el contacto hay ciertos sustratos que es muy complicado el contacto el buen contacto entre el sensor y el sustrato por ejemplo en perlitas y entonces yo he visto que de pronto había saltos que eran inexplicables y que seguramente eran debido a esa falta de buen contacto sin embargo por ejemplo en una lana de roca en una fibra de coco se consigue mucho mejor contacto y funcionan bien Diego Diego Juárez nos dice si existe la posibilidad de colaboraciones con el IBIA con Cajamar para poder crear una base de datos con los valores de referencia por cultivo y tipo de suelo para los análisis de savia o extracto del bulbo húmedo bueno no sé de dónde será si es de la comunidad valenciana y porque claro el IBIA tiene el ámbito de actuaciones allí en la comunidad valenciana bueno existe la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de colaboración en este sentido yo creo que que son fabricantes de abono nos está aclarando que son fabricantes de abono vale vale es un tema por ver ¿no? de ver cuál es su propuesta y se puede estudiar pero vamos yo creo que que tiene entonces toda esta tecnología que hemos explicado yo creo que tiene mucho futuro en el caso de no en el caso de el IBIA tratándose de fertilización bueno estoy seguro que mi compañera la especialista Ana Quiñones especialista en fertilización de cítricos y de otros cultivos tiene establecido contratos y convenios y por supuesto en la medida de sus escasas posibilidades de tiempo seguro que estará encantada de establecer contactos y ver posibilidades no sé si habéis probado el equipo y Macimus lo pregunta Agustín si son precisos si son fiables bueno los resultados son dispares no sé no he tenido experiencia ya recientemente ya hace algún tiempo que lo hemos probado en un par de acciones y y ha dependido también dependiendo del equipo es decir no han traído un equipo y y ha funcionado bien y sin embargo después de otro equipo no ha funcionado tan bien entonces bueno ahí nos queda un poco de duda pero no sé después si es posible que hayan hecho una evolución posterior y y que ahora y que no lo puedo asegurar Juan Ramón pregunta a Luis creo que es una pregunta clave en la parte de horticultura tú has dado has acertado en lo que estabas aportando y es pues al final hemos de saber dónde tenemos el mayor volumen de raíces absorbentes para sobre todo saber dónde hemos de colocar las ondas hay algún tipo de estimación de las distintas formas de los bulbos áreas mayor de en sí de raíces en textura de suelos sí que las hay porque tú siempre nos has hecho esa presentación en donde en función de tipo de suelos pues el bulbo es de un tamaño u otro de una forma u otra incluso y luego pues evidentemente si se puede influir en la forma de ese bulbo en función del manejo del riego sí efectivamente hay yo creo que hay bastantes estudios que que analizan la distribución radicular de los distintos cultivos de los más de los más extendidos últimamente pues por ejemplo hay bastantes estudios que se han centrado en el aguacate que todos nos sonará y lo tenemos bastante familiar y realmente es una disciplina digamos disciplina o una faceta que se ha dejado muy de lado por lo menos es lo que vemos nosotros y hablando de leñosos en el diseño de las instalaciones en el diseño agronómico famoso que estudiábamos en la escuela y ahora está cobrando cada vez más interés quizás a raíz también de cultivos como que funcionan un poco que van a la contra como el aguacate como os decía y intentando contestar a la última se puede influir mucho en la forma del bulbo húmedo según el manejo del riego bueno tienes una combinación entre ese diseño agronómico y me refiero por lo tanto poner más goteros de menor caudal y eso es lo que te va a llevar en combinación con el tipo de suelo a manejar el riego y por supuesto que lo puedes hacer y de hecho las plantas los cultivos convencionales que tenemos en este caso en la comunidad valenciana responden de manera incluso espectacular a ese cambio simplemente en el diseño y en el manejo del riego aparejado muy bien buena aclaración no sé si hay más preguntas estáis utilizando el chat todos vosotros pero sabéis que podéis también levantar la mano y con ello se os abre el micro si queréis hacer alguna pregunta de viva voz aprovechar que tenemos a dos grandes expertos en los temas de manejo de riego de fertilización en todos los sentidos con una visión muy amplia muy transversal y si no pues oye simplemente nos queda agradecer al público la asistencia ha estado muy bien ha habido algún momento de más de 75 personas ahora ya llega aquí pues bueno las comunidades de regantes del sitio que hay aquí de la zona de Valencia donde se hagan infinidad de edades no sé exactamente cuál es la pregunta pero vamos evidentemente ¿qué cantidad de sensores por hectárea? creo que salga para mí ¿no Carlos? ah vale sí ¿qué cantidad de sensores por hectárea? ha salido ya ¿vale? sería recomendable bueno yo más que un ratio por hectárea de sensores sería como bien dice hay mucha mucha variabilidad en nuestro territorio más en zonas como por ejemplo La Ribera yo buscaría en el caso de suponiendo que la pregunta fuera soy una comunidad de regantes tengo riego cítricos y caqui que es lo que perfectamente puede hacer una comunidad de regantes en la zona de Carlel Alcudia etcétera ¿qué hago? ¿cómo diseño una red? obviamente cubrirlo todo con los condicionantes que he explicado puede ser un poco gravoso desde el punto de vista del dinero nosotros lo que hacemos y lo que hemos hecho en algún caso también en nuestras colaboraciones es crear empezar por lo más urgente lo más necesario lo más problemático y eso cubrirlo de manera conveniente y de la información que se obtiene de esos puntos concretos más representativos que más solucionan problemas se aprenden un montón de cosas que después sin necesidad de sensores se pueden aplicar en el resto de parcelas y luego ya si se puede ir ampliando pues mejor que mejor pero es difícil de hacer un ratio porque seguramente incurriríamos en un error es mejor cubrir unidades representativas y ya digo seguro que el presupuesto no nos llega pues ir a lo más urgente o lo más necesario También hacer una pregunta y esta creo que es para Juanjo ¿tiene sentido medir con un refractómetro de Xavia? Me imagino que se refiere a medir el contenido de grados Briggs en Xavia me imagino Sí Bueno hay quien está propugnando eso y bueno en principio toman decisiones en base a eso también El análisis clásico bueno se basa en la medida de la concentración iónica pero bueno yo no no tengo experiencia en determinar el grados en Xavia pero bueno sé que hay gente que lo hace Ahora ¿cómo manejar eso para tomar decisiones? Ya es otro tema ¿no? Valores de referencia y todo eso ya he visto algo pero no sé si esos valores de referencia son directamente aplicables para para todos sitios o si eso varía en fin no puedo decir más Muy bien pues nada hemos agradecido al público la asistencia y sobre todo a vosotros dos al equipo de moderadores de moderadoras en este caso que han estado pues bueno ahí ocultas nos ha pero Irene, Elena y Carmen Olmon han estado ayudándonos para que esta webinar sea posible reiterar el agradecimiento a Luis a Juanjo de verdad muchas gracias ha sido digamos un placer oíros escucharos y aprender que siempre aprendemos con vosotros Muchas gracias a vosotros ha sido todo un placer Gracias a vosotros Venga pues nada hasta la próxima a todos Un saludo Gracias Adiós Adiós